Este programa consiste en proporcionar unas becas a estudiantes españoles y extranjeros que van a residir en la Comunidad de Madrid para realizar sus estudios. Entonces, a cambio de alojamiento, manutención y cuidado y acogimiento en el tiempo que están con nosotros, ellos tienen que prestar una serie de tareas que consisten principalmente en hacer acompañamiento a nuestros niños. La beca consiste principalmente en que los estudiantes tienen que prestar alrededor de 3-4 horas de servicio al centro para poder desarrollar actividades que sirvan de ayuda a los educadores y a los menores que están en la residencia. En este momento están participando en este programa 48 becarios. Están repartidos en 15 residencias de la red de centros nuestros del sistema de protección y principalmente proceden al 50% estudiantes extranjeros y españoles y 50% de antiguos menores del sistema de protección que también prestan el servicio con nosotros. Hola, soy Ibarinia y voy a cumplir 21 años y estamos en la residencia Acacias de Menores. Es un centro de protección de menores. Llegué hace tres años y principalmente lo que tenemos que ayudar es en las rutas, en llevarles al colegio, recogerles y apoyar a los educadores en las meriendas, en las acostadas, al levantarles, vestirles, ducharles. Estoy estudiando tercero de logopedia, especializado en educación de atención temprana. Si me dan la beca el año que viene estaré aquí hasta que acabe la carrera con las prácticas y todo y si puedo estudiar más y me siguen dando la beca pues seguiré aquí.